Me tiene delirando tu cuerpo, tan solo me la paso pensándote Yo quiero comerte toa, quiero devorarte Mientras yo te miro tu mente da vuelta Yo quiero la llave de tu tienda Vámonos donde nadie nos vea Así que las horas pasen como nada Loco de tenerte en mi cama Pa' que los dos matemos las ganas Ya que estamos aquí, mami, acércate Dame más de ti, ven, provócame Con tu bumbum que me excite Con tu bumbum que me arrebate Ya que estamos aquí, mami, acércate Dame más de ti, ven, provócame Y con tu bumbum que me excite Con tu bumbum que me arrebate Y ven y súbetela, súbetela, súbetela Súbetela, súbetela, súbetela Y ven y súbetela, súbetela, súbetela Más arriba de tus piernas Ven y súbetela, súbetela, súbetela Súbetela, súbetela, súbetela Ven y súbetela, súbetela, súbetela Más arriba de tus piernas Déjate llevarme, quiero hacerte feliz Déjame enamorarte, la luna va a arte Déjate llevarme, quiero hacerte feliz Déjame enamorarte, la luna va a arte Y yo te pienso y te va Dime dónde estás Solo traigo amor pa' darte los tratamientos Le diré a los perros Ando con Alice, estuntura y noche de entierro Contigo piso el flor y camina en el cielo No hay otra como tú en el mundo entero Mira, aquí lo que hay es suir pa' rato Tres morenos juntos y no hay break Tony Tum Tum, Rafa Papón Ale, Ale, Silla Súbetela, súbetela, súbetela Súbetela, súbetela, súbetela Y yo quiero darte y hacerte en lo lento Besarte parte por parte de tu cuerpo Pero si empezamos imposible que descanse Y que las ganas que no tenemos nunca acaben Y que en la cama maulles como loba Merte en los labios y no son los de tu boca La noche está buena, páselo una vez más Ven y déjate llevar Ya que estamos aquí, dame acércate Dame más de ti, ven provócame Y como tú, como tú, como tú, como tú, como un cambio arrebate Y ven y súbetela, súbetela, súbetela Súbetela, súbetela, súbetela Y ven y súbetela, súbetela, súbetela Más arriba de tus piernas Ven y súbetela, súbetela, súbetela Súbetela, súbetela, súbetela Ven y súbetela, súbetela, súbetela Más arriba de tus piernas Ali, Alicia Tú en el Moreno Ali, Alicia Súbetela Gata Pau Cristiana Alicia Dímelo Tony Tum Tum Que joyita Compriendo la carretera Uh, súbetela Súbetela, 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 súbetela Ah, se acabó